Los bonos en dólares lograron sostener la reciente recuperación y cierran otra semana con números verdes. Si bien vimos cierta desaceleración de esta tendencia a estas últimas dos ruedas, la mejora en la semana fue generalizada con subas entre el 0,1 y 2,6%. Los globales puntualmente marcaron subas entre 2 y 2,6% y alcanzaron un rendimiento promedio del 17,58%. Así mantienen el rebote que comenzó en abril y van en camino de cerrar mayo con entre el 3,2 y 5,1%, entre los cuales destacamos la performance del G de 35 con una suba del 5% mensual. El riesgo país en esta coyuntura retrocedió cerca de 36 unidades esta semana para cerrar en torno a los 1.508 puntos, retrocediendo a casi 40 puntos básicos con respecto al inicio del mes. La dinámica reciente de la deuda se explica posiblemente por una combinación de factores. En parte el clima externo más amigable para la deuda emergente con el retroceso de las tasas largas americanas. El PCD en Estados Unidos nos sorprendió y la tasa de 10 años volvió a niveles del 1,58%, retrocediendo 4 puntos básicos esta última semana. Así, la tasa se ubica a casi 12 puntos básicos por debajo del pico que alcanzó con la publicación del IPC de abril a mediados del mes. En cuanto a temas propios, se estima que los rumores con respecto al aplazamiento de la deuda con el Club de París fue un punto a favor. El gobierno busca retrasar el pago para construir un puente de tiempo en el marco de las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, el Banco Central sigue acumulando divisas. Además, el repunto de la deuda llega nuevamente en uno de los peores momentos de la pandemia para el país. Los contagios de COVID-19 siguen ascenderándose y el número de nuevos casos alcanza números récords. Este jueves se alcanzaron cerca de 41.080 nuevos casos. Las nuevas restricciones de la semana pasada no pasaron inadvertidas y evitaron a su vez la imagen del gobierno, lo que se entiende que dificulta el escenario electoral para el oficialismo. En el mundo de los pesos, la semana cerró con una nueva medida del Banco Central que impactó directamente en los encajes remunerados de los bancos. El Banco Central establece ahora que los bancos tienen la posibilidad de integrar la proporción del ELIX, es decir, la proporción de encajes sobre plazos fijos, en bonos del Tesoro a 180 días. La medida se entiende que busca cubrir la brecha de financiamiento del Tesoro, que si bien logró dar vuelta el número de mayo con la licitación de esta semana, todavía está lejos de cumplir con el target lineal para cumplir con las necesidades de financiamiento según lo establecido en el presupuesto. Puntualmente, el Tesoro consiguió unos 198.000 millones de pesos de financiamiento en el mercado doméstico en lo que va en el 2021, pero mantiene todavía una brecha financiera a cubrir de 892.000 millones de pesos. La disposición del Banco Central trae dos riesgos importantes principales, entendiendo el cambio de calidad crediticia para la cartera de los bonos y considerando el descalce de plazos que esto genera. Mientras que si bien es por el momento opcional, se entiende que significará una mayor demanda de los títulos de bonos del Tesoro por encima de los 180 días. Al no existir letras cortas menores a los 180 días, pensamos que el tramo temprano de los 2022, ya sea el TX-22 o las Lesser circundantes, se presenta como una buena alternativa para los bancos que se sumen al menos marginalmente a la medida. En cuanto a los movimientos dentro de la curva en pesos, los números de esta semana fueron mixtos. La curva a ser mostró una tendencia a dispar, con algunas subas en la parte más corta, pero con rojos en el tramo medio. El TX-24 rotació un 1% y el TX-26 rotació un 1,2%. En la parte más larga, el ICP apenas aumentó 0,2% en la semana, pero se mantiene muy positivo en el mes, con una suba del 5,8%. Los soberanos de Arling, en tanto, poco se movieron con el Banco Central que mantiene el freno en el ritmo de depreciación de la divisa. Por otro lado, en el plano de la renda variable, esta semana corta había comenzado con caídas acumuladas entre los ADR argentinos, que se trasladaron el miércoles a las acciones locales. Aún así, en los últimos días de la semana se vieron fuertes subas y el marval en dólares acumuló una alza del 6%, para cerrar en torno a los 363 puntos. Las acciones con mejor performance esta semana fueron CEPU, Transener, Edenor y Telecom, con subas del 10,8%, 10,2% y 9,8% y 9,1% respectivamente. En sentido contrario, la peor performance fue para Cresud con un 5,5%. Entre los ADRs se destacaron despegar Telecom y Edenor con subas del 11% y 10%, mientras que Cresud e Irsa acumularon rojos del 4% y 2,9%. A su vez, Vista acumuló una alza del 12% en la semana, mientras que BioCeres cerró con un rojo del 1,6% semanal. Por otro lado, la dinámica en lo cambiario se mantiene. El Banco Central sigue siendo el gran protagonista dentro del mercado oficial, en el marco de una mayor oferta privada por parte del sector agroexportador. En esta semana corta, el Banco Central mantuvo las constantes intervenciones, a través de las cuales acumuló unos 242 millones de dólares. Así, en lo que va del mes, alcanza un saldo neto positivo de 2.085 millones de dólares, una cifra que se compara con los 1.472 millones de igual periodo en abril y los 1.343 millones de marzo. En pleno pico de estacionalidad del agro, la autoridad monetaria intervino en cada una de las ruedas de mayo a un ritmo promedio diario de 116 millones de dólares. En este marco, el ente mantiene pisado el ritmo de devaluación de la divisa. El dólar oficial sigue corrigiendo a 3 o 4 centavos diarios, llevando el growing peg a una teneda diaria del 15 o 15,2%. Los dólares financieros en tanto se aceleran, el dólar MEP aumentó 0,7% en la semana y cerró en 159 pesos con 50 centavos. El CCL avanzó 1,4% estos últimos días y se ubica en 165 pesos. Así, en el mes, acumulan subas del 4,3 y 5,7% respectivamente. Con estos precios, la brecha a cambiar alcanza niveles de 69 y 75% en igual orden. Por otro lado, la agenda económica marcó el rumbo de los mercados internacionales. El PCD subyacente en Estados Unidos, que excluye alimentos y energía, aumentó 3,1% en abril, después de un aumento revisado del 1,9% en marzo. La cifra se ubicó por encima del 2,9% esperado, pero no generó demasiados ruidos en el mercado. La diferencia entre lo proyectado y el número publicado esta mañana estaba dentro de lo esperado después de la sorpresa con el IPC de abril, que alcanzó el 4,2% versus el 3,6% estimado. Ahora bien, se trata del PCD más alto en los últimos años y se ubica muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. De todas maneras, desde el organismo siguen argumentando que todas estas presiones en los precios son transitorias. Con los estímulos fiscales, las restricciones en la oferta y el boom en los commodities, es esperable un salto en el nivel de precios, pero no esperan que sea un fenómeno permanente. En el mes, el índice PCE subió un 0,7%, por encima del 0,6% esperado y marcando el mayor aumento mensual desde el 2008. Atentos a estos datos, los principales índices en Wall Street cerraron la semana con números positivos. Las dudas fueron encabezadas por el Nasdaq, que saltó un 2,1% y se ubicó a los 13.749 puntos. El S&P y el Dow Jones subieron 1,2% y 0,9% respectivamente. Hacia adelante, en lo local, nos mantenemos atentos a cualquier novedad que llegue con respecto a la deuda con el Club de París y el impacto de estas en las cotizaciones. Hasta el momento, Fernández asegura contar con el apoyo de sus pares en España, Francia y Portugal y habría sumado esta semana el respaldo a Alemania. El gobierno confía en aplazar el pago de la deuda con el Club de París, en torno a los 2.400 millones de dólares, que vencen este lunes, una fecha límite que contractualmente incluye un periodo de gracia de 60 días hasta finales de julio. En cuanto a los pesos, la próxima licitación del tesoro está agendada recién para el próximo 9 de junio. En la internacional, la semana arranca con un feriado en Estados Unidos por el Memorial Day, los mercados bursátiles americanos permanecerán cerrados y retomarán la actividad recién el martes. Será una semana corta, pero no por eso menos intensa. El foco se mantiene sobre el ritmo de recuperación económica y las presiones inflacionarias. En este marco, los mercados se mantienen expectantes a los números de empleo que llegan el próximo viernes. Se espera que la economía norteamericana recupere unos 500.000 puestos de trabajo después de la cifra de abril que decepcionó a los inversores. La tasa de desempleo se estima alcanza el 5,9% desde el 6,1% del mes anterior. En Europa, la inflación es el último dato importante para supervisar antes de la reunión del Banco Central Europeo el 10 de junio.